¿Se viene una nueva actualización para XDRP? ¿De qué se trata? Quédense hasta el final de este video. Nuestro mundo se ha visto realmente afectado por el apocalipsis. ¿Recuerdas ese mundo exclusivo de RP Plus? Creo que sólo era el principio de muchas cosas. Los zombies han llegado. El nuevo traje de zombie ha llegado para llevar el juego de rol al siguiente nivel. Vístete de zombie. Elige tu terrorífico modo de andar y ve en busca de cerebros. Se acercan nuevos trajes de zombie amigos. Y la buena noticia es que estos trajes son totalmente gratuitos. Todos los vamos a poder conseguir en XDRP. Tenemos dos atuendos. Uno para las chicas y el otro para los chicos. También vamos a tener un tipo de piel como si fuéramos unos zombies. Los avatares de bebé han llegado a XDRP haciendo muchísimo ruido y un desastre. Pero no pasa nada. El nuevo pelo, la cara, la forma de andar y la ropa de bebé también estarán disponibles totalmente gratis en la próxima actualización. Aparte de esos nuevos outfits, también se acercan nuevos cambios para XDRP. Ahora ya puedes tocar el claxon y además los timbres también estarán presentes en la nueva actualización. No puedo garantizar que los zombies respeten las normas de etiqueta, pero si alguien lo hace sonar sabrás que la visita será segura. Amigos, nuevos cambios se acercan a XDRP. Seguramente lo tendremos este fin de semana. Recapitulemos amigos. Se acercan dos nuevos outfits con temática de zombie totalmente gratis para la siguiente actualización. Además de que los avatares de bebé y con nuevas ropas también para crear todas nuestras historias dentro de este mundo. Pero eso no es todo amigos. También se acercan cambios para los autos. Ahora ya vamos a poder tocar el claxon y vamos a poder tener timbres dentro de nuestras casas. Ahora sí podemos abrirla a nuestros amigos. Podemos pedirles que nos visiten a nuestra casa y que toquen el timbre para poder bajar a recibirlos. Esto es todo amigos. Hasta el momento se acerca una nueva actualización. La tendremos muy 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 pronto. Entonces hay que estar muy pendiente porque estos artículos son totalmente gratis y debemos de aprovechar todo esto. Yo sin más me despido. Soy su amigo Gámezis y nos vemos hasta un próximo video. ¡Adiós!